Hola a todos, sean bienvenidos a Enma Juega En el video del día de hoy vamos a estar yendo de compras al super Para comprar todo lo que necesitamos Porque en el video del día de hoy les voy a enseñar como hacer los más espectaculares y deliciosos platillos en toca boca En este video van a aprender como hacer hamburguesa de pollo, de carne, espaguetis con quesos y todo tipo de tacos Ahora bien, estamos recogiendo todas las cosas que vamos a necesitar Tofu, queso, leche, todas esas cosas que vamos a necesitar porque también vamos a aprender a hacer pastel Y es por eso que ahora vamos a ir al cajero automático para retirar el dinero y poder pagar en la caja Espero que les encante este video que he preparado para todos ustedes con mucho amor Ya con el dinero pagamos nuestras cosas y nos vamos directamente a nuestro restaurante El cual todavía está en remodelaciones para empezar a cocinar Y bien, aquí vamos a poner nuestros tacos sobre la mesa Y nuestra pizza, nuestra masa de pizza, que valga la redundancia, aún nos falta el tomate para complementarla Vamos a necesitar pan de hamburguesa Ya saben que lo pueden encontrar acá, el pan de hamburguesa y muchos espaguetis O macaroni, como le digan en tu país Vamos a necesitar también, aparte de los espaguetis, vamos a terminar de sacarlos Uno por uno los espaguetis también Vamos a necesitar pan canilla, como le decimos en mi país O seguramente en tu país le pueden decir pan bagué En Colombia le dicen pan bagué Sí, eso también lo vamos a necesitar Y por supuesto, leche de cartón pequeña, no la del cartón grande Esta la encontramos casi al final de la lista Y carne Carne vamos a necesitar súper porque tenemos que hacer espagueti con carne Hamburguesa de carne, pollo, pescado, todas esas cosas Que por supuesto siempre podemos encontrar en nuestra nevera Ahora bien, vamos a continuar sacando todo lo que necesitamos Salchichas, acá tenemos salchichas Y por supuesto, vamos a sacar nuestro tofu Todas estas cosas las habíamos comprado, pero para complementar, ¿verdad? Ya con esto vamos terminando Tomates vamos a necesitar para la pizza, para las pastas, para todas esas cosas Vamos a necesitar mucho, mucho tomate Adicional a eso también vamos a estar sacando un poquito más de pollo Porque también nos va a hacer falta pollo Pescado, como les comenté Y pues ya estamos listos para empezar Vamos a hacer nuestra primera hamburguesa Y esta hamburguesa va a ser de carne Empezamos, ponemos nuestro pan y la carne Y aquí tienen una hamburguesa de carne Igualita a una Big Mac Ahora vamos a hacer una de pollo Y aquí la tenemos lista Vamos a ir colocándola en la parte de atrás Porque sí, tenemos todo en orden Una hamburguesa de tomate Así queda, espectacular Una hamburguesa de queso Y vean como queda, riquísima Ahora bien, vamos a hacer nuestros tacos Vamos a empezar con nuestro taco de pollo Vean que quedan espectaculares Para los momentos más especiales que tengan en sus hogares También tacos con salchicha Y quedan igual de deliciosos Vamos a ir acomodándolos cada uno en su lugar El tofu junto con otros tacos Nos da unos ricos emparedados de tofu Espectacular Y la pizza con tomate Nos da una deliciosa porción de pizza Como lo pueden ver acá Ahora vamos con nuestros espaguetis Espagueti de tomate Con salsa de tomate Así nos va a quedar Espagueti con carne Riquísima Vean como se ve Eso de espectacular Nuestros espaguetis También los podemos hacer Con salchicha Para variar Que no sea siempre carne o salsa Con salchicha Así como lo ven acá Y también podemos hacer Nuestros espaguetis Con pollo Pues yo los voy a ir colocando aquí Por supuesto Tenemos que ponernos en un plato Nuestros espaguetis Con pescado A quien le encanta el pescado Espectacular También vamos a hacerlos con tofu Y fíjense como se queda Como un espagueti a la carbonara Súper espectacular Y por supuesto No nos puede faltar Nuestros macarrones Con queso Derretido Una delicia No puede faltar ahora Nuestro pan baguette Con nuestra salchicha Y fíjense que queda Un emparelado Súper Súper lindo Y obviamente Súper delicioso Nuestro pan baguette Con nuestra carne Que da el estilo De un pepito Ahora lo vamos a hacer Con pollo Y también queda Como un pepito Pero por supuesto De pollo Ahora con tofu Y queda así Como lo están viendo Vamos a acomodar Esto un poquito por aquí Porque ya estamos Full de comida Y no nos entra Nada en mesa Ahora bien Vamos a hacer Unos dulces ¿Verdad? Me había olvidado Que necesitábamos esto Y vamos a hacer Lo siguiente Con una leche ¿Verdad? Que es la que tenemos allí Esa leche Que acabo de secar Y Ya les voy a mostrar Y esto Vamos a hacer Un pastel Súper mega Espectacular Como lo están viendo aquí Si tienen una fiesta De cumpleaños O lo que sea Pues les va a ser De gran ayuda También vamos a hacer Esta deliciosa torta Súper linda Con pastoncitos De navidad De caramelo Y leche También podemos hacer Un pie De calabazas Y quedaría Así Y por supuesto No puede faltar Nuestras cerezas Y nuestro flan De cerezas Que queda Súper delicioso Súper rico Ahora pues Vamos a emplatar ¿Verdad? Para eso Vamos a necesitar Nuestros platos Porque por supuesto La pasta no puede Servirse así Debe estar emplatado Y por eso Vamos a colocar Tres platos Sobre la mesa Y vamos a sacar Otros platos Para poder emplatar El resto de las pastas Porque del resto Todas las demás Comidas Las voy a dejar así Pues vamos a sacar Nuestros platos Todos los que Necesitemos Y mientras yo saco Los platos No puedo olvidar Decirles Que no olviden Suscribirse Darle like Y compartir este video Con todas las personas Que aman este maravilloso Mundo de Toca Layward Y con las que no También Porque se pueden enamorar Ahora Bien Vamos a continuar Acá Vamos a empezar A emplatar Nuestros espaguetis De tomate De queso El de pescado Y todos Y cada uno De nuestros espaguetis Que quedaron Super mega delicioso Esto Pueden utilizarlo Para jugar Con sus decoraciones Sus restaurantes O incluso Hacer un rico almuerzo En casa Con sus personajes Favoritos Se toca Lightward Acá tenemos Todo esto Vamos a colocar Estas últimas pastas Que nos faltan Acá Que quedaron Maravillosamente Espectaculares Y pues Estoy muy feliz De que les haya gustado Este video Espero realmente Que les haya gustado Porque lo hice Con mucho amor Para todos ustedes Y pues ahora Me voy a comer Algo De lo que encuentre Yo por aquí Mientras termino De acomodar Todo esto Porque me encanta Comer A ver Que creen ustedes Si me voy a comer Primero Pues Yo pienso Que puedo iniciar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Con que podré Iniciar Díganme ustedes Pues con un espagueti Que es mi favorito Mi comida favorita Es pizza Y espagueti Y pues ahora Se va a comer El pie De calabazas Muchas gracias Por ver este video Y compartir conmigo Estas maravillosas recetas Los quiero mucho Nos vemos en un próximo video Bye 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 bye